Si tienes un iPhone nuevo y quieres configurarlo, estás en el sitio correcto. Bueno, también te vale si tienes un iPad, ¿vale? Lo cierto es que te voy a enseñar cómo debes configurar tu nuevo dispositivo iOS, ya sea un iPhone, ya sea un iPad, de una manera muy sencilla. Y lo vamos a hacer de tres maneras diferentes. La primera es desde cero. Si no has tenido nunca un iPhone, si tienes un smartphone pero no quieres volcar ninguna información, te voy a enseñar cómo puedes pasar todos los datos, o sea, cómo puedes configurarlo desde cero, haciendo una cuenta, olvidándote de todo lo que tenías antes o como si no tuvieras nada. La segunda es si ya tienes un dispositivo de iOS, cómo hacerlo, ¿vale? En este caso vamos a hacer la opción sencilla que es desde iOS 11, que prácticamente cualquier dispositivo que tenga más de 7-8 años, menos de 7-8 años, lo va a tener. Aunque te voy a decir si tienes algo más antiguo como por ejemplo un iPod, cómo lo puedes hacer. Y la tercera es desde Android, ¿vale? Con la nueva aplicación pasar a iOS, que sí que es cierto que tiene muchas funciones, aunque hay algunas que tiene limitadas, sí que tenemos ya la opción de pasar muchos datos y transferir muchas opciones de una manera bastante sencilla. Antes de empezar voy a hablar del patrocinador de este vídeo, que es iCareFone Transferencia. ¿Vale? Para esas pequeñas cosas que no te permite hacer la aplicación pasar a iOS, o esas pequeñas cosas que a lo mejor con WhatsApp Business o con algunos temas de chats concretos no puedes hacer, o simplemente tú no quieres pasar todos los datos de WhatsApp, simplemente quieres tener los datos de WhatsApp en algún sitio guardados por conversaciones antiguas, pero no lo quieres tener todo, con iCareFone Transferencia de Tenorser, que es un programa para ordenador, ahí podrás descargarte todos los chats, los podrás guardar en HTML para que los puedas ver de una manera sencilla. Podrás seleccionar que chats copias como los huelcas, no solo de WhatsApp, sino también de WhatsApp Business y de algún port de WhatsApp, cosa que con la aplicación pasar a iOS no. Si quieres más información sobre esta aplicación, que nosotros lo cierto es que la hemos utilizado alguna vez y funciona muy bien, es rápida y es muy segura, tienes toda la información en la descripción para que le eches un vistazo, son los patrocinadores de este vídeo, así que les vamos a dar las gracias, tenéis toda la información en la descripción y ahí vais a poder ver bastantes cosas para poder hacer toda la transferencia, no solo de los chats de WhatsApp, sino también de otras cosas que con la aplicación pasar a iOS se queda un poco corta para algunos usuarios. Dicho todo esto, vamos a empezar. Y la primera opción es empezar nuestro dispositivo iOS desde cero. Vamos a hacer la configuración con un iPhone 11 Pro, con lo cual va a tener Face ID. Si tienes un dispositivo anterior o tienes un SE, que sepas que vas a tener que configurar la huella. El paso es simplemente muy parecido. Una cosa muy importante, si lo configuras desde cero, entiendo que no has tenido nunca un smartphone de iOS y aquí sí que te voy a decir una cosa, y es que te dejo por aquí un vídeo donde te hablo de los ajustes de privacidad, algunas cosas importantes para ahorrar batería o para saber qué datos compartes con Apple, ¿vale? Así que échale un vistazo a este vídeo que te puede ser muy útil como unos primeros pasos a la hora de hablar de un teléfono. Y vamos ya con la configuración. Lo primero que tenemos que hacer, desbloqueamos el dispositivo, escogemos el idioma, escogemos el país, ¿vale? Y aquí en algunos casos sí que puede tardar un poco por temas de configurar el hardware, por temas de vincular que este dispositivo sea nuevo y no tenga ninguna cosa extraña, que esto a veces Apple sí que lo hace. Y aquí empezamos con la primera pantalla. Aquí nos dividiríamos entre el punto 1 y el punto 2. Para el punto 2 aquí lo haremos de otra manera, pero para el punto 1 vamos a ir a configurar manualmente. Una vez que le demos a configurar mente, vamos a escoger nuestra red Wi-Fi, metemos la contraseña, le damos a acceder y aquí es donde es posible que tarde un poco, ¿vale? Va a configurar los datos, va a configurar la contraseña, va a activar el iPhone, va a revisar que el hardware esté bien, que no sea un iPhone robado, que no tenga algunos datos extraños, va a vincularlo con algunos servicios, entonces esto puede tardar unos cuantos segundos. Una vez que ya tiene esto, hablamos de los datos y privacidad, os recuerdo que tenéis ese vídeo ahí, y ahora vamos a configurar el Face ID. Vale, el Face ID es muy sencillo, nos tenemos que poner delante el dispositivo y simplemente tenemos que girar la cabeza. Ya nos dice cómo lo tenemos que hacer y una vez que tengamos el Face ID configurado, nos pide una segunda opción de seguridad. En este caso vamos a crear un código, vamos a crear un código muy fácil, que es 6 ceros, nos dice, oye, es un código muy fácil, está seguro y le doy a usar de todos modos. Y una vez que tengamos el código, nos pide que lo confirmemos, ¿vale? Que introduzcamos dos veces el mismo código, para que tengamos claro que lo hemos añadido bien. Y este proceso también puede tardar unos segundos. Y aquí vendría la segunda pantalla donde nos dividiríamos bien entre el punto 1 o el punto 2, con asterisco, ¿vale? Eso de transferirlo desde un iPhone anterior o transferirlo desde iOS. Como estamos en la primera parte, lo vamos a hacer desde cero y no vamos a transferir ningún dato ni aplicación. Y en este caso vamos a crear una cuenta nueva, una cuenta nueva de Apple gratuita, y nos va a pedir una serie de datos, ¿vale? Yo aquí ya he tenido problemas porque me he intentado configurar y me dice que mi edad no es válida, ¿vale? Entonces vamos a ver qué me permite hacer aquí. Sí, al fin lo he conseguido arreglar porque antes me daba bastantes problemas. Vamos a poner... Vale, en este caso me ha dejado y ahí me permite hacer una nueva cuenta con iCloud. Vamos a hacer, usar un correo electrónico existente, lo podemos hacer con una cuenta de iCloud, nos podemos hacer una cuenta de iCloud con nuestro nombre, con nuestro pedido, como nosotros queramos, o podemos vincular un correo de otra opción directamente aquí. En este caso vamos a hacer este correo que me recomienda él, vamos a aceptar los anuncios y le vamos a dar a crear dirección de correo. Y ahora aquí para crear una cuenta me pide una contraseña. La contraseña debe incluir ocho caracteres, un número, una letra mayúscula y una minúscula. Y una vez que metamos la contraseña, tenemos que añadir un número de teléfono. Esto siempre es recomendable, ¿vale? Y una vez que nosotros metamos nuestro número de teléfono, nos va a llegar un código, un SMS. De hecho, si ya tienes metida la tarjeta SIM, automáticamente te lo reconoce. Y ahora una vez que metamos los datos, pues ya nos va a permitir acceder a los términos y condiciones. Le damos a aceptar y ahora está empezando con los ajustes de iCloud. Va a tardar un poco, esto siempre suele tardar unos minutos, no os preocupéis. Una vez que ya ha accedido a nuestra cuenta con iCloud, nos dice que mantengamos el dispositivo actualizado. Le damos a activar localización, si la queremos activar, ¿vale? Yo siempre os la recomiendo. Y también nos va a pedir que metamos una tarjeta SIM o que utilicemos una eSIM. Nosotros no vamos a hacer ninguna de estas dos cosas, ¿vale? Pero que sepáis que es ahí. Bien, puedes hacerlo con un código QR con una eSIM o simplemente meter la tarjeta. ¿Vale? También lo mismo, podemos configurar desde aquí las tarjetas de una manera bastante sencilla. Hace una foto o bien utilizándola directamente el NFC. Nosotros lo vamos a dar a configurar más tarde. Y nos dice lo que es el llavero de iCloud, donde guarda las contraseñas y donde guarda el acceso a todas estas contraseñas y todo este tipo de cosas. Le damos a configurar más tarde. Vamos a... Escogemos la voz 2 de Siri. Oye Siri, oye Siri, envío un mensaje. Oye Siri, ¿qué tiempo hace hoy? Oye Siri, pongo un temporizador de 3 minutos. Oye Siri, pon música. Y ahora ya hemos configurado Siri, que es el asistente de voz. Para acceder a Siri ya nos dice que tenemos que mantener pulsado el botón lateral porque no se apaga desde ahí. Vamos a compartir, en este caso las grabaciones de audio. Vamos a activar el tiempo de uso. Para mí es una de las cosas que más me gustan. Vamos a compartir con Apple. Vamos a compartir todos estos datos. Tenéis ese vídeo donde vosotros escogéis lo que queréis hacer. Aquí vamos a escoger el modo claro, que a mí es el que más me gusta. Tema de zoom o estándar, un poco a vuestro gusto. Yo siempre voy a escoger el estándar. Y una vez que estás configurado, ya está. Es muy sencillo, tienes que meter la contraseña, tienes que meter una serie de datos. Si tienes la SIM ya de una manera fácil, lo tienes todo muy listo. Y esta sería la primera manera de configurar tu nuevo dispositivo iOS. Ahora vamos a configurar nuestro nuevo dispositivo iOS. Ahora tenemos un iPhone 14 desde el iPhone 11 Pro. Con la cuenta, con todos los datos, de una manera muy sencilla. A mí me parece lo más cómodo y es una de las mejores cosas que tiene Apple. Bien, desbloqueamos el dispositivo, volvemos a escoger idioma, volvemos a escoger región de una manera sencilla. Y cuando tengamos todo listo, escogemos otra vez el tratamiento. Vemos aquí que tiene la opción de inicio rápido. De una manera sencilla, como estamos delante de iOS 11, desbloqueamos el dispositivo y lo dejamos cerca. Y nos sale automáticamente un aviso que pone configurar nuestro nuevo iPhone. Le damos a conectar. Y lo que tenemos que hacer es capturar la pantalla del iPhone nuevo que queremos configurar con la pantalla vieja. Y de una manera sencilla, ya nos dice que desde ahí podemos configurar el dispositivo. Lo podemos configurar para nosotros mismos o para otra persona, si tenemos el modo familia activado. Y de una manera muy sencilla, nos dice que tenemos que tener los dos dispositivos cerca. Nos va a pasar todos los datos y toda la información, todas las cuentas. Lo único que nos pasa, aunque sí que lo hace, son las tarjetas. ¿Qué pasa? Que tienes que introducir el código de seguridad para confirmar que la tarjeta es tuya. Que no estás haciendo esto de una manera extraña, ¿vale? Pero todo lo demás, todos los datos, todas las cuentas, todo prácticamente se activa. Hay un par de cosas extra que tienes que activar, pero es una de las maneras más sencillas. Una vez que ha empezado a pasar los datos, tienes que meter el código del iPhone antiguo para confirmar que eres tú. Y una vez que tengas todo esto listo, ya empieza a pasar todos los datos. Tus cuentas, iCloud, la cartera, todo lo que tiene que ser de una manera sencilla. Tienes que escoger algunas cosas, tienes que controlar algunos ajustes de privacidad, pero mucho más fácil que de la otra manera. Una de las cosas que te pide, evidentemente relacionada con la privacidad, es configurar Face ID. Primero, porque puede hacer bastante tiempo que has usado el otro Face ID. Y segundo, pues bueno, por un tema completo de privacidad, también si tienes la huella, te pide que actualices la huella. Vamos a empezar. El proceso es el mismo, sea cual sea el dispositivo. Como aquí tenemos un dispositivo más actual, nos dice si lo queremos usar con mascarilla. Le vamos a dar a no, por tema de la pandemia. Le damos a ok y podemos transferir todos los datos. Nos dice el tiempo que va a tardar. Como el otro iPhone lo acabo de configurar y tiene dos o tres aplicaciones nada más, tarda de 5 a 10 minutos. Cuando tienes un iPhone con muchas aplicaciones puede tardar una hora o una hora y media. Vamos a continuar y ahora de una manera muy sencilla va a pasar todos los datos de nuestro dispositivo antiguo, siempre y cuando tenga iOS 11 o posterior, al nuevo iPhone que estamos configurando. Ya hemos pasado a la primera parte de la configuración, ya ha transferido todos los datos y bueno, de una manera sencilla nos vuelve a dar una información relacionada con leyes y ese tipo de cosas. Le vamos a aceptar y sigue configurando nuestro ID de Apple. Va pasando diferentes fases, nos va a ir preguntando diferentes cosas, algún tema de privacidad como nos acaba de preguntar, tema de seguridad con el Face ID. Son pasos muy sencillos porque al final después transfiere todos los datos y todo lo que tenemos directamente en nuestra cuenta. Una vez que empezamos nos sale este aviso que es convierte este dispositivo en tu nuevo iPhone. Si haces esto, vinculas este dispositivo como dispositivo principal. De hecho, si tienes WhatsApp pasaría todos los datos aquí y lo utilizarías en este dispositivo como principal. Le das a continuar, bueno, puedes escoger lo que quieras, le das a personalizar y puedes escoger qué aplicaciones quieres, qué datos, qué información, pero nosotros queremos que sea todo, entonces directamente le damos a continuar. Volvemos a configurar la cartera. Aquí si tuviéramos las tarjetas simplemente nos pediría el código CVV, no tendríamos que volver a meter el código y toda la contraseña. Una vez que ya tenemos en nuestra cartera de la cuenta de iCloud las tarjetas, metemos el código CV de una manera CVV, mucho más sencilla. Vamos a configurar más adelante. Yo no tengo ninguna tarjeta en este nuevo Apple. Aquí, en nuestro nuevo iPhone, aquí nosotros compartimos los datos que queramos. Yo voy a compartir, no tengo ningún problema en este caso, pero que sepáis, por ejemplo, que en ese vídeo de privacidad que os comentamos antes, que también os voy a dejar en la descripción, ahí sí que tenemos alguna información más. Ahora, que está acabando de transferir todos los datos y ya tenemos ahí de una manera sencilla nuestro iPhone configurado exactamente igual que el dispositivo que teníamos antes. Y una vez que hace todos estos pasos, lo que también nos permite es borrar el iPhone anterior, ¿vale? Nos borra toda la información como si tuvieras un iPhone nuevo, porque entiende que una vez que has configurado por completo un nuevo dispositivo, no te interesa ya tener toda esa información. Así que, en este caso, pues nosotros lo vamos a borrar para enseñaros el último paso. Y ahora vamos con la última configuración. Pasar desde nuestro dispositivo Android. Hacemos lo mismo, escogemos el dispositivo, escogemos la región, hasta aquí todo muy sencillo. Escogemos el género y ahora no tenemos inicio rápido, sino que le tenemos que dar a configurar manualmente. Seleccionamos otra vez la red Wi-Fi. Vuelve a pasar todos los datos del proceso de activación de hardware exactamente igual que antes. Al final, pensad que esto es otra vez un dispositivo nuevo, ¿vale? Aunque acabo de configurar, lo he borrado para volver a hacer esta parte del vídeo. Y otra vez lo mismo, nos vuelve a pedir algunas cosas relacionadas con los datos de privacidad, con el Face ID. Estos pasos los vamos a omitir. Y aquí es donde empiezan los primeros pasos. En vez de dar, bueno, en el paso 2 anterior lo hacíamos directamente. Si tenemos un dispositivo más antiguo de iOS 11, tendríamos que restaurarlo bien desde iCloud. O bien pasar esa copia de seguridad desde iTunes o desde iCloud al ordenador y restaurarlo desde el ordenador. O también transferirlo directamente desde otro iPhone. Nos da ahí una serie de opciones. Pero nosotros en este caso lo vamos a pasar desde Android. Le damos a transferir datos desde Android. Y nos dice que tenemos que utilizar nuestro dispositivo Android, ya sea smartphone o tableta, con la aplicación pasar a iOS. Para más información tenemos esa página web, pero nosotros ya tenemos la aplicación aquí. Así que entramos en el Play Store, buscamos pasar a iOS. Le damos a abrir. Una vez que la tengamos descargada, le damos a aceptar. Le damos a continuar. Aceptamos todos los términos y condiciones. Otra vez, como el tema de privacidad, no enviar. Aquí no queremos enviar. Le damos a continuar. Mantenerse la aplicación hasta a uso. Lo necesita para vincularse al dispositivo. Le damos a permitir porque va a estar haciendo algunas cosas. Y lo que tenemos es un código en el iPhone. Este código que tenemos en el iPhone lo metemos en el dispositivo que teníamos con Android, que lo tengo aquí. Y una vez que metes el código, te está diciendo qué datos quieres transferir. Si quieres transferir mensajes, contactos, calendario, cuenta de Google, fototeca, ajustes de pantalla, ajustes de accesibilidad, WhatsApp. Y todos los archivos que quieras transferir los puedes seleccionar. Así que nosotros vamos a seleccionar de uno en uno, mensajes no hay datos, contactos le damos a permitir, calendario le damos a permitir, le damos que transmita la cuenta de Google, la fototeca, los ajustes de pantalla, los ajustes de accesibilidad y el WhatsApp. Le damos a comenzar y automáticamente nos pasa los datos. Lo que pasa es que es cierto que solo lo hace con WhatsApp. Por ejemplo, lo habéis visto, ha abierto WhatsApp. Si tenemos WhatsApp Business no nos lo va a hacer. Y una vez que lo tengamos todo listo, transferimos los datos que queremos. En este caso yo no voy a transferir la cuenta de Google porque es una cuenta diferente. Y te hace ese proceso igual que hacía antes desde el dispositivo de iPhone, ahora lo hace desde el dispositivo con Android. Y ahora una vez que ha transferido todos los datos, ya tenemos aquí en la información transferir la cuenta. Y lo que nos pide otra vez es entrar en nuestra ID de Apple. Vamos a utilizar la que teníamos antes. Ya hemos introducido nuestro usuario y nuestra contraseña. Le damos a siguiente. Y ahora lo vamos a tener todo muy fácil. Vamos a tener toda la información ahí, todos los datos. Y no vamos a tener ningún problema para acceder a toda la información que necesitemos. Como esta cuenta ya está en otro dispositivo de iOS que nos pide el código. Por ejemplo, si tienes un iPad y haces esto desde un smartphone Android, lo que te va a decir es que esta cuenta de iCloud está activa en un dispositivo y te va a enviar un código de 6 dígitos, si es posterior a iOS 10, para que tú lo introduzcas ahí. Una vez introducido el código, volvemos a tener que aceptar los términos y condiciones. Nos va a pedir configurar seguramente alguna cosa más relacionada con la privacidad y la seguridad. Lo completamos exactamente igual que se completaban los pasos anteriores y no vamos a tener que hacer nada más. Una vez que ha pasado todos estos datos, nos salta el aviso de que cómo queremos transferir las aplicaciones que teníamos en nuestro dispositivo Android a este dispositivo. Si son aplicaciones gratuitas y están en el App Store, están vinculadas de manera automática las pasa. De hecho, como veis ahí, tenemos Google Meet y tiene como una especie de icono que es como una especie de nube con una flecha hacia abajo. Eso quiere decir que no está descargada en el dispositivo, pero que está vinculada a tu cuenta. Viene de ahí y simplemente le das a añadir apps. Entonces, de una manera sencilla, lo que va a empezar a hacer es descargar todas esas aplicaciones que tú tenías en tu dispositivo Android. Las que no tenías o las que tú no habías comprado, no habías dado a obtener, que es de una manera muy sencilla, lo que tienes que hacer es instalarlas de nuevo. Y para eso, lo que te pide es acceder a tu cuenta de Apple, exactamente igual que te va a pedir con cualquier aplicación que instales de primeras. Cuando instalas una aplicación en un dispositivo iOS, esto es parte de la configuración global, por eso espero al final, vas a tener que meter la contraseña de la cuenta. Una vez que ya has accedido a esa cuenta, que ya has metido la contraseña, lo vas a poder hacer mediante el Face ID, pero la primera instalación siempre te va a pedir la contraseña. Para que no te pidas siempre los datos a la hora de acceder, tienes que completar tu ID desde la contraseña y vas a tener que añadir una serie de datos relacionados con la facturación, porque claro, cuando tú compras una aplicación directamente en la cuenta de Apple, te va a decir, oye, ¿cómo estás? o ¿a quién le estoy facturando esto? Necesita tener esos datos para saber en qué país o a qué país principalmente lo tiene que facturar. Una vez que ya hemos vinculado en el App Store nuestra cuenta, como veis, en vez de pedirnos meter la contraseña, que eso es uno de los pequeños problemas que puede pasar, lo que nos permite es instalarlo directamente desde el Face ID. Para eso tenemos que darle dos veces al botón lateral y poner nuestra cara delante. Una vez quedamos ahí, reconoce el Face ID, tenemos el OK y ya automáticamente descargaría todas las aplicaciones de manera automática de esta manera, sin tener que meter la contraseña una a una. Pero antes tendríamos que configurar el App Store con todos nuestros datos para poder introducir la facturación. Si nunca has usado un dispositivo iOS, te voy a dar algunas pequeñas instrucciones para que puedas configurarlo o para que puedas empezar en él, ya que estamos aquí enseñando a configurar desde cero. Hay una serie de detalles importantes, sobre todo si vienes desde otros sistemas operativos. Lo primero es que tiene dos barras de tareas, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Que en Android cuando descarga, bueno, si tienes un dispositivo de Xiaomi no, pero aquí lo que tenemos es una barra de notificaciones en el lado izquierdo y en el lado derecho tenemos un centro de control donde tenemos el control del Wi-Fi, modo avión, brillo, sonido y alguna serie de ajustes. Y en el lado izquierdo lo que tenemos es toda la información de las notificaciones. Hay muchas cosas o muchas funciones que se controlan directamente desde ajustes, ¿vale? Aparte de todo lo que está relacionado con nuestra cuenta, todo lo que está relacionado con la configuración de la conectividad, todo lo que tiene que ver con la personalización de notificaciones, sonido, etcétera, etcétera. Hay algunas cosas propias de algunas aplicaciones que las tenemos que configurar desde aquí. Aplicaciones propias del sistema operativo, como cámara, como Safari, como por ejemplo la música, como fotos, las configuramos desde aquí. Por ejemplo, una de las cosas más habituales es la cámara. Si queremos configurar algunas cosas, pues las tenemos que configurar desde aquí. Y no lo configuramos desde otros dispositivos, no lo configuramos desde la propia aplicación de la cámara, como si queríamos, por ejemplo, en Android. Así que que sepáis que de una manera sencilla, pues vamos a tener que configurar algunas cosas desde ahí. Ya hemos hablado antes del mercado de aplicaciones, que en este caso es el App Store, ¿vale? De una manera sencilla, parecido al Play Store que tenéis en Android, si venís desde Android. Y por lo demás, pues la verdad es que tampoco hay mucho más que decir. No tenemos cajón de aplicaciones, sino que todas las aplicaciones están a la derecha. Ahí está. Él, de manera automática, te las configura, ¿vale? Las guarda por carpetas, por estilo, entretenimiento, social, productividad. Y del lado de la izquierda, en este caso lo que tenemos son una serie de widgets, parecido a lo que es los widgets normales de Android o de otros sistemas operativos. Incluso ahora Windows en ordenador también tiene algo parecido hacia la izquierda, donde ahí nosotros podemos modificar algunas cosas. Tenemos abajo la opción de editar y arriba a la izquierda tendríamos el más, donde nosotros podemos configurar los widgets que nosotros queramos. Hay una opción de grupo inteligente que está muy bien y ahí tenemos bastantes cosas. Para no enrollarme mucho y para no hacer un vídeo muy largo, ya aprovechando esto, os voy a dejar por aquí dos vídeos, ¿vale? En este caso va a ser el primero, el vídeo de privacidad y ahorro de batería, que puede ser bastante interesante para vosotros. Y el segundo son todos los trucos de iOS 16, que es la última versión de sistema operativo que prácticamente si compras un dispositivo posterior a iPhone 8, creo que es, incluso iPhone 7, vas a tener iOS 16, con lo cual ahí vas a tener todos los trucos y toda la información que necesitas para sacarle el máximo partido a tu nuevo iPhone. Espero que te haya resultado útil toda esta información acerca de cómo configurar tu dispositivo desde cero, desde un iPhone antiguo o desde un Android. No te olvides en dar a like, no te olvides en suscribirte. Muchas gracias por vernos y nos vemos muy pronto aquí en Urban Tecno.